Cerca de un 40% está ya excavado, con lo cual la obra está avanzando a una gran velocidad y también lo importante es que nos comentaba la directora del Museo del Teatro Romano que incluso se han superado las expectativas con las piezas de la pintura mural que se preveía recuperar para luego también exponer dentro de los atractivos y la ampliación que queremos hacer del museo. Son más de 3.500 piezas las que ya se han localizado y por tanto es un gran descubrimiento, un gran descubrimiento a nivel arqueológico tal y como nos planteaban los expertos y los técnicos que iba a pasar el gran valor de esta obra que iba a tener dada la alta importancia que tienen los restos de las pinturas murales en las que están trabajando en estos momentos los investigadores, los arqueólogos, los aparejadores, los peones, la creación también de empleo que ha supuesto este proyecto en donde les recuerdo estamos financiándolo con una partida de presupuestos de Next Generation de los fondos europeos y con la colaboración dentro del patronato de la Fundación del Teatro Romano de las diferentes administraciones que formamos parte de él. El conjunto pictórico, los conjuntos pictóricos que se están excavando y se están extraídos corresponden a dos habitaciones más toda esa fachada exterior que es donde encontramos el elemento fundamental que ahora vamos a restaurar pero claro tenemos pintura mural para años de trabajo. Estamos trabajando precisamente en la extracción, todo el proceso posterior que tiene esos elementos, esos fragmentos que veis, que se los hubierais caído parece que se te cae el alma al cielo pero que luego tiene un proceso de trabajo de restauración lento y minucioso pero que se consigue tener un conjunto que además ahora comentará el profesor Ramayor la interpretación con todos los elementos que están apareciendo pues habrá que investigarla a fondo pero da muchísimo juego. Si en el primer trimestre del 2022 nos habían visitado 700 escolares este año lo han hecho 8.000 y pico, casi un 1.000%, ¿no? A eso le suma tercera edad, cruceros, está empezando a llegar pero este primer trimestre sin muchos cruceros hemos superado los 42.000 visitantes además de toda la Semana Santa que ya nos metemos en 55 al día de hoy, ¿no? El Pórtico tuvo una importancia mucho mayor que lo que tradicionalmente se le habían distribuyendo y es el espacio más desconocido de la arquitectura teatral en ese sentido la importancia de este complejo este complejo que de alguna manera va a marcar de nuevo como sucedió también con el teatro, pues pautas también de usos de las distintas funciones que tuvo. Las pinturas probablemente, pues habrá que verlo, ¿no? Pero ya no son solamente los personajes que inicialmente pensábamos de los nietos del emperador y demás, aparecen divinidades divinidades muy probablemente relacionadas también con la familia imperial con lo cual muy probablemente vamos a estar en relación también con un programa muy vinculado con todo el proceso de exaltación de Augusto de la familia de Augusto y de los Julio y Claudio Entonces habrá que realmente interpretar estas figuras que de momento las hemos visto fragmentadas habrá que ver un poco, recolocarlas en su sitio y ver un poco el conjunto, ¿no? Pero en cualquier caso realmente la importancia es mucho mayor de la que inicialmente preveíamos y realmente abre muchísimas nuevas perspectivas.